La libertad religiosa es necesaria para la existencia pacífica, porque sin la libertad religiosa, la gente no está libre de ser quien debería ser. La libertad religiosa es como lo que hace a los seres humanos, porque está conectado con la libertad de la consciencia. Es un mensaje de tolerancia, de bienvenida, de reconciliación, y todo eso en la dignidad de la diferencia. La cosa más importante para sostener la cooperación religiosa es construir amigas entre los líderes religiosos. Porque como líderes religiosos, puedes ejemplificar para el resto de la comunidad y para el resto de la ciudad. Reconoce la experiencia y el hecho religioso como una realidad social, reconocida dentro de la sociedad, porque venimos de un tiempo en el que se pretende hacer pensar que lo religioso es un asunto privado, individual. La libertad religiosa es un asunto privado. 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 La libertad religiosa es un asunto privado.